¡Ay! ¡Qué forma tan fea de abrir la puerta! ¡Me asustaste! ¡Viste tú! ¿Qué te pasó? ¡Se volvió loca, Claudio! ¡No me volví loca! Fuiste tú. La que le dijo a la familia de Ricardo que nos íbamos a escapar. Pero ahora ya tienes enfrente a Ricardo y a Claudio. Ya cállate. Decídete por uno y no juegues con los dos. ¡Mora! ¡Ven, suéltame! ¡No, mi amor! ¡Luéltame! ¡Que me suelte! ¡No me debes un golpe, hermanita! Tú no eres una persona. Eres una víbora. Ya, ya, ya. Deberías estar agradecida que me haga cargo de tu tía también. No solo de tu padre. Esa debería ser tu obligación. Yo no caigo en chantajes nunca, Patricia. Ellos no están en edad de necesitar cuidadores. En todo caso, yo no te he pedido absolutamente nada. Pero tu hermano suena. Y por lo menos a ese recuerdo deberías de guardarle un poquito de respeto. Con la memoria de mi hermano no te metas. Ya. Elena, Elena. Tranquila. Aquí no. Ahorita no. Nunca dejarás de ser una salvaje. Y felicito a quien le hizo eso a tu vestido porque te odio. Deseo con toda mi alma que tú y Patricio sean los más desdichados del mundo. ¡Ay, Karen! ¡Te sacó sangre! ¡Esta me la pagas, estúpida pollera! ¡No, no, no! A Regina no la tocas. Está embarazada y no vamos a permitir que le hagas algo. ¡Mandita metiche! ¡A ti tampoco te soporto! Yo tampoco te soporto en la oficina y jamás me vuelvas a tocar, estúpida. ¡No, no, no! ¡Deja de ver! ¡Suéltate! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡Ya, no, no! ¡Puéntala! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Mira. Esto era lo que andabas buscando hace rato, ¿no? ¿Las encontré? Cuida mucho a tu hijito porque la casa es muy grande y los accidentes pasan en segundos. ¡Sabía que habías sido tú! ¿Cómo te atreves a dañar a un niño? ¿Y qué me vas a hacer? ¿Eh? Eres una traidora. Y lo sabes. No te vuelvas a meter con mi hijo. Pues si a mí me da la gana, lo meto. ¿Y qué? Claro. ¿Que mañana te casas con otra? ¿Que todo este tiempo estuviste jugando conmigo y que nada de lo que me dijiste era cierto? No, es que no es exactamente así No, claro que sí No tienes vergüenza ¿Y eso que la desalmada soy yo? Déjame te explico Maldito mentiroso Eres un desgraciado ¿Qué son tus papás? Que una vez se enteran en la clase hijita que tienen Todo caíta Muy fina Y muy sueltita cuando se trata de poner el cuerno al novio, ¿no? ¿O qué? Suéltame ¿Tú? A mí me respetas Pues tú a mí también Y si quieres gritar, pues grita Que todo el pueblo se entere una vez Lo que tú y yo tenemos, ¿no? Luego mando por mis cosas Por lo pronto me llevo la camioneta ¿Es todo lo que tenías que decirme? ¿Es todo lo que tenías que decirme? Porque hoy voy a vencer el pasado Hoy voy a... Y si te aguanto es por mantener unida la familia Pero como no sé con qué fulanas te estás acostando A mí no me vuelves a tocar Porque me das asco ¡Asco! Como madres y esposas Aguantamos todo por nuestra familia Pero una llega al límite cuando... ¡Es una locura! ¡Mirad un desgraciado! Nosotros no somos como usted A usted no le importa su propio hijo Lo único que va a conseguir es que Alan la odie Y bien merecido Ni se atreva, señora Nadie toca mi sol ¡Basta, Ofelia! Que hayas conseguido el visto bueno Para seguir con tu investigación Así como haces todo lo demás Porque eres muy inteligente para eso Es muy inteligente Para negociar en la cama Qué ridículos Ahora van a decir que fue el destino Aunque te rías Aunque te rías, ¿no? En serio No, ya vete de aquí Déjame trabajar, ¿quieres? Ay ¿Qué estás haciendo ahí? Bájese de aquí Bájate Te he dicho mil veces Que no quiero que te despegues ¿Por qué le hablas así a mi hermana, eh? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Tu versión de la inseminación artificial Es lo más ridículo que he conocido en mi vida No te lo va a creer nadie Mejor le hubieras dicho que fue en un bar Jamás debía de eso Porque yo no soy así Ah, no eres así No Y cuando te revuelcaste conmigo a la primera Que eras una facilota No me vuelvas a recordar el peor día de mi vida Para creerte tan superior y fina Te arrastras demasiado Arrastrada como la víbora que eres Deberías tener tantita dignidad Armaste todo tu jueguito baboso Para besar a Lalo dormido Porque despierto Jamás se fijaría en una culebra como tú ¡Perra mentirosa asesina que eres! ¡Perodiza de coarta! ¿Quién eres? ¡Esta! ¡Ah! 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 ¿Esta? Soy yo, peleadero en po...